Cerca de 400 víctimas de la guerra fueron atendidas por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas en el Corregimiento Florencia, en Samaná, Caldas. Durante dos días y gracias al compromiso desde el nivel central con el concurso de la Alcaldía de Samaná y la Organización de los Líderes Locales, la entidad cumplió con todos los trámites pertinentes para que los habitantes de la zona se entiraran en que van sus procesos con la unidad. Durante el desarrollo de la actividad, se realizaron entrevistas de caracterización, se solucionaron temas de registro en línea y la gran mayoría de las personas atendidas consultaron acerca de las ayudas humanitarias. De igual manera, el evento fue aprovechado para reforzar la campaña antifraude que adelanta la unidad desde hace varias temporadas y en la cual se le recalca a la ciudadanía que todos los trámites con la unidad son gratuitos y no requieren de intermediarios.